Música ¿Qué es imposible borrar la huella de amor? Por más que digas e indete el costo borrar ¿Por qué te estás engañando y a mi corazón? No te gustan las mentiras, tu hipocresía te hará sentir mal No te gustan las mentiras, tu hipocresía te hará sentir mal Por una vuelta que no se honra y no se volván Aunque digas que sí, a otros pueden pedir adiós, tu hipocresía te hará No te gustan las mentiras, tu hipocresía te hará sentir mal Aunque digas que sí, a otros pueden pedir adiós, tu hipocresía te hará sentir mal Es imposible borrar la huella de amor Por más que digas e indete el costo borrar ¿Por qué te estás engañando y a mi corazón? No te gustan las mentiras, tu hipocresía te hará sentir mal No te gustan las mentiras, tu hipocresía te hará sentir mal No te gustan las mentiras, tu hipocresía te hará sentir mal No te gustan las mentiras, tu hipocresía te hará sentir mal ¡Gracias!